Bueno, yo soy Pedro Flores, ya me he presentado antes y os voy a comentar diferentes protocolos de síndrome coronario que se han propuesto durante la pandemia. Voy a comentar el protocolo de la región de Murcia, el de la Sociedad Española de Cardiología, el de la Sociedad Europea de Cardiología. Y el protocolo americano, no tanto para aprendernos este protocolo y decidir cuál es el mejor o el peor, sino sobre todo porque creo que cada uno puede aportar ideas interesantes que a lo mejor después de la discusión podemos aprovechar para comentar. Bueno, como sabéis, el manejo del síndrome coronario agudo, según las guías de cardiología, pues tiene en cuenta fundamentalmente el tiempo entre lo que sería el primer contacto médico y el traslado hasta la sala de hemodinámica. Si ese tiempo se estima que es mayor de 120 minutos se estaría por fibrinolisis y que en menos de 120 minutos sería realizar la osteoplastia primaria con un objetivo de realizar la osteoplastia en menos de 90 minutos. Destacar que tras la fibrinolisis lo que dicen las guías es que el paciente debe ser trasladado a un centro donde haya intervencionismo coronario percutáneo. En este caso, 24 horas, en este caso sería la Risaca de Murcia y recientemente también Santa Lucía. Lógicamente, como ya nos ha comentado Antonio, la situación de pandemia por coronavirus pues provoca multitud de barreras y multitud de retrasos en este protocolo, puede provocar multitud de retrasos en este protocolo. Por lo que el principal problema que vamos a tener en el manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST va a ser el tiempo. Ya nos ha dicho Antonio que en el estudio español se ha evidenciado un retraso de al final 30 minutos respecto a años pasados, sobre todo por el retraso del tiempo de contacto del paciente. Bueno, ¿qué nos dice la Consejería de Sanidad? O sea, ¿qué se propuso desde la Consejería de Sanidad en la región de Murcia? Pues en principio, durante la pandemia, se estableció que para pacientes no COVID o con bajas sospechas, pues se mantenía la suerte primaria como tratamiento de repercusión de lesión, siempre que el tiempo de traslado no fuese superior a los 90 minutos. Esto es más o menos como se viene trabajando siempre. Sí que hacían un comentario de considerar la cidinolisis en infarto muy precoce y sobre todo si había posibilidad de retraso importante en el traslado como consecuencia de la saturación del sistema sanitario. Pacientes COVID o con altas sospechas y pacientes que tenían un COVID grave o un síndrome coronario agudo con elevación del ST muy evolucionado, en principio la idea sería un tratamiento conservador y dejando la posibilidad de una ansioplasia primaria en los pacientes jóvenes con alta probabilidad de supervivencia del cuadro de COVID y sobre todo si el infarto era extenso o estaba en situación de esos cardiogénicos. En pacientes con COVID leve y escasez no evolucionado, el tratamiento de lesión debía ser la ansioplasia primaria con unos límites de tiempo parecidos, pero bueno, resaltando sobre todo en infartos muy precoces, que el traslado se estimase más de 60 minutos, pues abordar la posibilidad de cidinolisis. Y después el documento acaba con un poquito el tema de distribución de las UCI, ¿no? En principio tras el cateterismo para evitar los traslados de los pacientes de un hospital a otro, pues todos los pacientes del área 1, lógicamente de Caravaca, de Yecla, del Moral, de Reina Sociedad de Tieta, se quedarían en la UCI de la Pichaca, mientras que el resto de hospitales se quedarían en su UCI propia. El protocolo de la Sociedad Están y la cardiología es relativamente parecida, prima el uso de la ansioplasia primaria como estrategia de repercusión en un infarto de menos de 12 horas de evolución y abre la posibilidad a la cidinolisis en pacientes donde se estime que el retraso para la ansioplasia primaria vaya a ser mayor de 120 minutos o en pacientes con coronavirus positivo, con estabilidad hemodinámica, infartos precoces y sin contraindicación para la cidinolisis, algo parecido a lo que nos dice el protocolo de la reacción de inicio. Algunas consideraciones que hace este documento, pues por ejemplo traslado la cidinolisis, no trasladar a un centro ICT si se confirma la repercusión. Eso ya se viene haciendo en la región de Murcia, no se trasladan de los hospitales con UCI, la cidinolisis no se trasladan a, en este caso sería la risaca, y el documento este así lo recomienda también. En caso de muerte súbita recuperada sin ascenso de ICT del valor de la ansioplasia primaria, pues este debate, pues aquí dicen que durante la pandemia COVID no, pues aún con más de un cambio no realizar coronagrafía, y en los pacientes con síndrome coronario agudo sin shock y enfermedad multivaso, o bien posponer la revascularización completa para cuando el brote de COVID se haya resuelto, y dicen, bueno, eso no sabemos cuándo se va a resolver, o si se considera que es necesario hacerlo todo en el mismo procedimiento, es decir, el mismo cateterismo revascularizar todas las lesiones. El protocolo de la Sociedad Europea de Cardiología es muy sencillo, realmente no modifica las guías que tiene previa, lo único que lo dice es que tengamos en cuenta que posiblemente si hay una incidencia acumulada y hay una situación en el sistema sanitario, se puede retrasar lo que vienen siendo los traslados para 60 minutos, y que tengamos esto en cuenta a la hora de decidir la estrategia de repercusión. Es decir, a lo mejor si antes el tiempo de traslado iba a ser 60 minutos, ya hay que sumar los 60 minutos extra de traslado, pues todo lo que implica la pandemia por coronavirus, a lo mejor un paciente que es fuera de la pandemia y hubiera ido hacia plazas primarias en esta situación, debería ser. Y eso me parece lo más sensato, lógicamente, porque se fundamenta en los conocimientos que tenemos previos. Algunas consideraciones, pues, que en principio se debe considerar a todo paciente COVID positivo, o sea, que el personal debe protegerse adecuadamente, que intentar hacer test, sobre todo lo antes posible, para, sobre todo con el resultado, decidir el destino en la UCI, si va a tener que ser una cama aislada o una zona COVID específica, como la Sociedad Española de Cardiología considera la revascularización completa en acto único, hace un comentario de que los médicos nos debemos repasar la cedrinolisis por la posibilidad de un mayor uso de esta terapia, y una idea que puede ser hacer ventriculografía durante la ICP, sobre todo en pacientes COVID positivos, para tener ya una estimación de la FED y no tener que hacer una ecocardiografía posterior. Respecto al protocolo americano, yo creo que viene muy determinado porque los pacientes que atienden, o sea, los médicos, el personal que atiende a los pacientes en la calle no son realmente médicos, son paramédicos. Entonces, ellos abogan porque todos los pacientes que tengan un infarto con elevación del ST, lo que dicen es que tienen que pasar por el área de urgencias, cosa que a día de hoy no se hace, sino cuando se ponga el paciente en la calle y directamente va a la sala de cateterismo, y ellos sí que recomiendan hacer una valoración en urgencias y al mismo tiempo evaluar el síndrome coronario agudo y la probabilidad de COVID. Y en función de eso, pues decidir si va a una sala hemodinámica específica para pacientes con coronavirus o a una sala hemodinámica sin coronavirus. Yo creo que esto implica un poco más retraso y más hasta qué punto puede ser rentado. Y en pacientes, otra cosa que comentan es que en pacientes con COVID positivo o en pacientes con bajas o fechas de COVID, pero que los síntomas sean muy atípicos, el uso del ecocardiograma en el centro. Ya digo que como en principio estos pacientes en España y en Murcia no pasan por la sala de urgencias, pues en principio esto no tendría aplicabilidad. Respecto al manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, sabéis que lo más complicado que se sabe, sabéis que se va a manifestar con síntomas de dolor torácico, alteraciones del ST, sin elevación del ST y nuevamente elevación de troponina. Es bien sabido que el coronavirus puede afectar al corazón de muchas formas y concretamente puede precipitar síndrome coronario agudo, puede provocar lesión miocárdica, o sea, daño miocárdico, bien por una miocarditis, por la tormenta citoguínica o por una cardiometatía de estrés, un saco subo. También puede favorecer la arritmia, la insulina cardíaca, el derrame pericárdico, los trombolimos pulmonar, todas estas patologías al final van a provocar síntomas parecidos y cuadros clínicos muy parecidos, dolor torácico, disnea, alteraciones del electro, elevaciones ligeras de troponina. En este caso el principal problema diagnóstico que vamos a encontrar es el diagnóstico certero de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y es que la mayoría de pacientes con COVID que requiere ingreso presenta alguna elevación de troponina. Es un marcador pronóstico y parece ser que la elevación de troponina va paralela al cuadro clínico de la COVID y también las elevaciones parece ser que no son tan altas como podríamos esperar en un infarto tipo 1. Esto puede ayudar sin duda al diagnóstico donde las elevaciones de troponina suelen ser más marcadas y más precoces que a lo mejor en un cuadro de COVID normal. La consejería no hace recomendaciones específicas sobre el manejo del síndrome coronario agudo. Lógicamente el grupo es el código de impacto y entonces sobre el síndrome coronario agudo sin elevación del ST no entra. Y que habla sobre la distribución de las UCI, habla que los sin elevación en el área 4, en el área 5 y en cierta, en el área 9, que ingresen en el UBA y detallirse en alta para evitar el traslado de pacientes. Y en el resto, en el área 6 y 7, en el área 6 y morales, ingresan inicialmente en la UCI y en la UCI, en el UBA, perdón. Y desde ahí se le da la UCI y nada más, esto es lo que comentamos. Respecto a la seguridad española de cardiología, sí que dice que, pues lógicamente, como en este caso tuvimos que tener tiempo de hacer el test COVID, nada a ser que sean pacientes que están muy inestables, pero bueno, si el test es positivo, digerir el cateterismo, no dice hasta cuándo. Yo en esto no entiendo muy bien qué quiere decir ahí, porque al final, si es un paciente que está grande, pues tendrá que hacerse su coronarografía. Y no es grave desde el punto de vista de la patología cardíaca. Y si el test es negativo, pues hay que hacer cateterismo y alta lo más frecos posible. Hacen consideraciones sobre el alta precoz. Me llama la atención que hablan de que en Centro de Cinemodinámica hacer un abordaje conservador, salvo que si eres de alto riesgo o evolución desfavorable. O sea, no sé hasta qué punto se puede considerar justo. Y que bueno, que en pacientes con un síndrome con la agudación de elevación del STD, con enfermedad e indicación de cirugía, si la actividad quirúrgica está suspendida, proceder con tratamiento perfecto. Esto yo tampoco creo que tenga muchos fundamentos. La europea nos habla que establece cuatro niveles de riesgo. En función de este nivel de riesgo y el resultado de la prueba de coronavirus, pues establecer estrategias más invasivas o ir sobre todo a T no invasivos para valorar la gravedad del cuadro. Y aquí hace sobre todo hincapié en el uso del TAS coronario. Yo creo que el TAS coronario se hubiera estado disponible y es un poco papel fundamental en el manejo de la cárcel de hepatitis química aguda durante la pandemia. Y el protocolo del americano lo que nos dice es que en pacientes COVID positivos que tengan un sin elevación del STD, inicialmente los manejamos médicamente y que en caso de inestabilidad no dinámica o GRACE Score, que es una escala pronóstica de 5 con agudo mayor de 140, pues que se proceda con un abordaje invasivo. Yo, en general, los protocolos que se basan en el GRACE no me suelen gustar mucho porque, simplemente para haceros un ejemplo, aquí he calculado para dos pacientes diferentes la escala GRACE. He puesto un poco de elevación de troponinas, una clase de química 2 y, como podéis ver, son todos iguales solamente que un paciente tiene 50 años y el otro tiene 80. Este tiene 92 puntos y este tiene 147. Por lo tanto, según el protocolo americano, este paciente iría a un manejo invasivo y a un manejo conservador. Y, bueno, en verdad, los años, digamos que los años de vida que podamos ganar con los pacientes más jóvenes, pues, básicamente, yo creo que merecen un abordaje invasivo. Y no solamente que sea este score que determine una estrategia nueva. Respecto a las interacciones farmacológicas de los fármacos antitrombóticos durante los fármacos que se han utilizado para el tratamiento de la COVID, pues, sí que es verdad que con los antivíricos había ciertas interacciones, pero ya casi han dejado de utilizarse completamente y yo creo que no merece ahora mismo ninguna atención. Son los cosicoides y con el tocilizumán no haya, ya que hay problema de interacciones medicamentales o significativas, entonces no debemos preocuparnos. Y nada más, acabo aquí mi presentación y dejo algunos comentarios para la discusión. Gracias. 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 Gracias.